NOVAERA EDP BEACH PARTY 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO EN MATOSIÑOS PORTUGAL EL VERANO AL MÁXIMO CON MARTIN GARRICKS, HARWELL, CASHMIR, CARMACH, MÁS JAKERS Y MUCHOS MÁS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO EN MATOSIÑOS PORTUGAL LA MAYOR BEACH PARTY DE EUROPA ENTRADAS, BUSES Y CAMPING EN MÁS QUE TICKET.COM